Música Novena a todos los santos, quinto día, Arturas de las potencias del alma, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. O todos ustedes, santos de Dios, otorguen interceder por nuestra salvación y por la de todas las personas. Alégrense en nuestro Señor y regocijanse los justos y den gloria a todos los santos y limpios de corazón. Meditación del día, Arturas de las potencias del alma, de los sermones de San Francisco de Sales. Leí ayer en la vida del bienaventurado Ignacio, fundador de los jesuitas, que Dios le descubrió un día el misterio de la inefable y adorabilísima Trinidad, de lo que recibió tanta claridad y luz en su entendimiento, que desde entonces hacía sobre este objeto los sermones más notables que puedan oírse. Si el santo recibió tanto consuelo por tal visión, ¿cuál pensáis que ha de ser la de los bienaventurados en la clara percepción de misterio tan inefable? ¿Ven a sí mismo el nudo indisoluble con el que la humanidad está unida a la divinidad, la obra incomparable de la encarnación, por la cual Dios se hizo hombre y el hombre se hizo Dios? ¡Qué felicidad y qué alegría tan grandes ver el fruto y la utilidad de los sacramentos! Allí se comprende cómo se comunica la gracia por ellos, según la correspondencia que se les tenga. Como unos la reciben y otros la rechazan, como Dios otorga su gracia eficaz a unos, como se la niega a otros, sin lesionar la justicia. ¿Se puede acaso pensar con qué suavidad los bienaventurados conocen todas estas cosas? La voluntad estará entonces en esa unión inseparable con su Dios, sin que nunca pueda oponer resistencia. Cumplirá siempre sin ninguna repugnancia, todo cuanto disponga su voluntad soberana. Allí la memoria estará llena de Dios y de los bienes que nos hizo en esta vida, y hasta el poco servicio que le hemos prestado en pago de tan fuertes salarios y recompensas. Las potencias y facultades de los espíritus bienaventurados serán saciados de tal manera que no podrán desear nada más de lo que tengan. Los hartaré, dice Dios. San Francisco de Sales, Sermón para la Fiesta de Todos los Santos, Año 1617 Máxima del Día Así que quien, de veras, hubiere dicho esta palabra al Señor, Fiat voluntas tua, todo lo ha de tener hecho, con la determinación al menos, veis aquí, como los santos se holgaban con las injurias y persecuciones, porque tenían algo que presentar al Señor cuando le pedían. ¿Qué hará una tan pobre como yo, que tan poco ha tenido que perdonar, y tanto hay que se me perdone? Santa Teresa de Jesús Camino de Perfección Capítulo 36 Número 2 Luego de estas meditaciones, hacemos nuestra petición para esta novena, y ofrecemos un Padre Nuestro, por la conversión de los pecadores, y por nuestra propia conversión. Amén. 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 Gracias por ver el video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Letanías de todos los santos Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros San Miguel, ruega por nosotros San Gabriel, ruega por nosotros San Rafael, ruega por nosotros Todos los santos ángeles y arcángeles, rueguen por nosotros Todos los santos coros de los espíritus bienaventurados, rueguen por nosotros San Juan Bautista, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Todos los santos patriarcas y profetas, rueguen por nosotros San Pedro, ruega por nosotros San Pablo, ruega por nosotros San Andrés, ruega por nosotros San Juan, ruega por nosotros Santo Tomás, ruega por nosotros Santiago, ruega por nosotros San Felipe, ruega por nosotros San Bartolomé, ruega por nosotros San Mateo, ruega por nosotros San Simón, ruega por nosotros San Tadeo, ruega por nosotros San Matías, ruega por nosotros San Bernabé, ruega por nosotros San Lucas ruega por nosotros, San Marcos ruega por nosotros, todos los santos apóstoles y evangelistas rueguen por nosotros, todos los santos discípulos del Señor rueguen por nosotros, todos los santos inocentes rueguen por nosotros, San Esteban ruega por nosotros, San Lorenzo ruega por nosotros, San Vicente ruega por nosotros, San Fabián y San Sebastián rueguen por nosotros, San Juan y San Pablo rueguen por nosotros, San Cosme y San Damián rueguen por nosotros, San Gervasio y San Protasio rueguen por nosotros, todos los santos mártires rueguen por nosotros, San Silvestre ruega por nosotros, San Gregorio ruega por nosotros, San Ambrosio ruega por nosotros, San Agustín ruega por nosotros, San Jerónimo ruega por nosotros, San Martín ruega por nosotros, San Nicolás ruega por nosotros, San Francisco ruega por nosotros, todos los santos sacerdotes rueguen por nosotros, todos los santos sacerdotes y levitos, San Cristian rueguen por nosotros, rueguen por nosotros, todos los santos monjes y ermitaños rueguen por nosotros, Santa María Magdalena ruega por nosotros, Santa Águeda ruega por nosotros, Santa Lucía ruega por nosotros, Santa Inés ruega por nosotros, Santa Cecilia ruega por nosotros, Santa Catalina ruega por nosotros, Santa Anastasia ruega por nosotros, Todas las santas vírgenes y viudas rueguen por nosotros, todos los santos y santas de Dios intercedan por nosotros, Muéstraten nos propicio, perdónanos Señor, muéstraten nos propicio, escúchanos Señor, De todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor, de tu ira, líbranos Señor, De la muerte súbita e imprevista, líbranos Señor, de las acechanzas del demonio, líbranos Señor, De la cólera, del odio y de toda mala intención, líbranos Señor, del espíritu de fornicación, líbranos Señor, Del rayo y de la tempestad, líbranos Señor, del azote de los terremotos, líbranos Señor, De la peste, del hambre y de la guerra, líbranos Señor, de la muerte eterna, líbranos Señor, Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos Señor, por tu venida, líbranos Señor, Por tu natividad, líbranos Señor, por tu bautismo y santo ayuno, líbranos Señor, Por tu cruz y tu pasión, líbranos Señor, por tu muerte y sepultura, líbranos Señor, Por tu santa resurrección, líbranos Señor, por tu admirable ascensión, líbranos Señor, Por la venida del Espíritu Santo, nuestro Consolador, líbranos Señor, en el día del juicio, líbranos Señor, Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos, que nos oigas, te rogamos, óyenos, Que nos perdones, te rogamos, óyenos, que nos seas indulgente, te rogamos, óyenos, Que te dignes conducirnos a verdadera penitencia, te rogamos, óyenos, Que te dignes regir y gobernar tu santa iglesia, te rogamos, óyenos, Que te dignes conservar en tu santa religión, al sumo pontífice, y a todos los órdenes de la jerarquía eclesiástica, Te rogamos, óyenos, que te dignes abatir a los enemigos de la santa iglesia, te rogamos, óyenos, Que te dignes conceder a los reyes y príncipes cristianos la paz y la verdadera concordia, te rogamos, óyenos, Que te dignes conceder la paz y la unión a todo el pueblo cristiano, te rogamos, óyenos, Que te dignes devolver a la unidad de la iglesia a los que viven en el error, Y traer a la luz del evangelio a todos los infieles, te rogamos, óyenos, Que te dignes fortalecernos y conservarnos en tu santo servicio, te rogamos, óyenos, Que levantes nuestro espíritu al deseo de las cosas celestiales, te rogamos, óyenos, Que concedas a todos nuestros bienhechores la recompensa de los bienes eternos, te rogamos, óyenos, Que libres nuestras almas, las de nuestros hermanos, parientes y bienhechores, de la condenación eterna, te rogamos, óyenos, Que te dignes darnos y conservar las cosechas de la tierra, te rogamos, óyenos, Que te dignes escucharnos, Hijo de Dios, te rogamos, óyenos, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Todos los santos y santas de Dios, rueguen e intercedan por nosotros, Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Les acompañó en esta novena todos los santos, su hermana en Cristo, Lisa Galeano, desde Florida, Estados Unidos, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio.